hola gente pues vamos a continuar donde lo dejamos pero si está grabando, si solo que cargue esto nuestra base debe estar cerca de los búfalos que tenga suficiente zacate bueno ahí empezó, a ver los búfalos estaban aquí solo tendría que regresar y podría ser la base es que aquí está la piedra, pero igual no importa aquí está la cueva también así que creo que la voy a poner por aquí aquí igual hay muchas abejas bueno, no tan cerca de las abejas porque luego en ¿cómo se llama? en primavera se ponen muy muy pesadas uno de oro, ah lo tiene chester el oro, cierto ok, este creo que voy arriba ahorita o no sé si descubrir este, más el mapa aquí como siempre se están pegando y aquí empieza todo el pantano, de aquí vine y bueno creo que acá no había búfalos esta ya la activé así que si muero pues acá me voy igual le puedo pasar por aquí, no creo que haya nada de malo ah mira solo es un pequeño pedazo aquí hay otra cueva y engranajes, no creo que tengo unos engranajes nada más, ah no, es cierto bueno, tal vez era en otra partida, no recuerdo ah no es cierto, si es el pantano nada más que hay una parte del del, ¿cómo se llama? este bioma aquí en medio ah mira, ya me lo llegamos acá acá donde si tenemos descubierto el mapa ah no es cierto, ah no, si, 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 si puedo cruzar por ahí ok, mi base va a estar puedo aquí es que no sé qué hay arriba bueno, ahorita veo si no ah mira que está Blomer ya tengo su flor no y por qué no está ah no, es cierto es en una hiena cuando aparece la flor y puedes tomar a Blomer está claro vamos donde le debes de pegar es cuando veas esta sombra cerca de ti la sombra que hace la mariposa es cuando ya está para pegarle ya está y a ver vamos alcánzalo ay, 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 ya me cansé no puedo salir haciendo esto de lugar a esas cosas así ah 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 Creo que aquí estaban los búfalos. Pero, ah, sí, aquí están. Voy a checar arriba a ver qué había. Igual la pongo arriba. Si es que hay algo mejor que acá abajo. Creo que solo es bosque y nada. Ya se va a hacer de noche, así que... Creo que lo voy a poner aquí. A ver, no tan cerca de estas... De los laguitos. O por aquí. Aquí voy a poner la base. Me falta oro. Esto menos como. Chester tiene el oro, sí. Ok, ya puedo hacer la máquina de ciencia. La voy a poner aquí. Y ya tengo... Bueno, voy a hacer estas de una vez. Y ya me dejo de cosas. De andar... Haciendo y deshaciendo luz. Vamos a prender estas. Esto también. Vamos a refinar más. Ah, no tengo más piedra. ¿Dónde está? A ver. No, es cierto, acá. No tengo más piedra. Mierda. Me la habré gastado en esa cosa. Ok. Ok, ya tengo la mochila. Ahora... ¡Ay! ¿Qué, qué, qué, qué? Muérete. No, no. Ok, tengo que ir por piedra. Porque no tengo. Ah, ya, ya comí de más mierda. Bueno, no importa. Este, vamos a ver. Aquí está la piedra. Voy a hacer eso y... Tengo que conseguir más comida. A ver... A ver... A ver... Tengo que tomar esto porque se me van a acabar en un determinado tiempo. Y... Y ya no voy a tener como cerrar la antorcha luego. Este ya está activada. Este... Tengo que pasar el pico. Tengo pico. Vamos a picar un poco. Donde no sean esos malditos pájaros. ¿Cuántos necesito para refinar? Tres. Bueno, tomaré la piedra que pueda. Bueno, no. Es que están estos pájaros. A ver, ¿qué me faltaba para hacer eso? Uno de estos. Ya puedo hacer otro. Ocupaba dos. Nunca voy a ir. Vamos. 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 Gracias por ver el video. A ver. Son 21. No sé si sea suficiente ya. Voy a romper esta y ya me voy para atrás para... Si tuvieron pico, ¿verdad? Voy a romper esta y ya me voy para atrás. Y agarramos el caminito para ir más rápido. ¿Dónde está la base? Estaba aquí, ¿no? Cerca. Acá. Está bien lejos. No importa. Ahorita llegamos. ¿Y qué es esto? Oh, una lanza. Para mí. ¿Qué rayos? Ya. Creí que los pavos no salían en la tarde, pero... Ahí hay uno. Odio a los pavos. Todos deberían odiarlos. Son unos malditos. A ver... Si, todavía no. Si, ojo. Bien, ahora falta madera, de verdad. Ya tengo para hacer una pala. Ya tengo para hacer una pala. ¿Qué va a funcionar? Hacer una. ¿Qué más? Me falta... Me falta madera para refinar las demás cosas. Pero ya tengo para hacer... ¿Qué me falta? Ah, no. Me falta refinar esta madera. Eh... Árboles. Creo que no pensé bien en los árboles. Este... Puedo ir aquí. Voy a ir acá. Voy a ir acá porque... También me falta hacerlo de la comida. Voy a hacer unas cuantas de estas. Seis. Seis cacas para una. A la torre. Eh... Bueno. Dos. Voy a hacer dos. Si son dos. Tres. Y tres cuerdas. Y esta también. Bueno. Voy a hacer primero la máquina de alquimia. Para poder hacer... Picos. Este... Y hachas. Hachas de oro. Porque... No tengo paciencia para cada rato estar haciendo estas estupideces. Tres. Ok. Son cuatro para refinar una. Y ocupo cuatro. En el centro. A ver. Otro. A ver. Otro. Y lo... Y lo padre es que aquí tenemos la cueva cercas. Ya cuando esté preparado. Pues entro. Llevo quince. Ocupaba... Son dieciséis. Dieciséis. Pero aparte. Ocuparse la otra. La crockpot. La... La boya. Así que... Voy a ocupar más. Ay. Dios mío. Son muchas. Debes. Estupide. Sí. Son cuatro. Ay. No, 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 no. Casi me pega esa escoria. Si. Ay. No, 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 no. Casi me pega esa escoria. voy a hacer otra hacha porque se que se me va a gastar en algún momento y prefiero evitarme el disgusto de no tenerla otra vez y no se porque no saque estos también si ya tenía la pala y 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 este ya está grande los podemos cortar contra la pala 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 acá estás vamos a deforestar todo esto y ahorita lo volvemos a a reforestar no sé si pero lo vamos a reforestar a no si se dice reforestar a ver dónde se la pala pala a ver este ya tengo para plantar también 24 árboles si tendré mi poro mi propio bosque privado y poder y y y y voy a tardar hasta que se me acabe esta hacha de una vez porque ahorita va a ser la máquina de ciencia y voy a hacer esto de oro así ya para no estar batallando y tengo que tener cuidado con esa maldita escoria también porque se lleva mis cualquier cosa que sea de piedra este se lo lleva a ver comida no era estas cuatro para qué ocupaba cuatro para ésta pero también ocupó refinar piedra tengo ésta ya tengo para hacer una hacha de lujo un pico de lujo a no es opulent pico que no sé qué río sea esto de oro resurgadora para que no la cupo ahorita este la comida y no tengo que comer y me estoy muriendo de calor vaya ok lo que ocupo hacer tengo martillo no y no puedo hacer uno vaya ok no 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 Creo que será suficiente Bueno, este ¿Dónde está la para revivir? Había uno cerca, ¿no? Estaba por... Bueno, acá hay uno que no está cerca Acá está Sí, porque Ocupo para pegarme con A ver Es que hasta acá están las arañas Bueno, creo que por lo pronto Mejor voy a hacer todas las cosas Para sobrevivir con Cosas de comida Sin tener que conseguir Carne Pero Los engranajes también ¿Dónde rayos Los había visto? Creo que estaban por... O no sé si los He visto ya Creo que estaban... No Acá No, es cierto Ay, no recuerdo Creo que no los he visto Entonces Voy a empezar Haciendo esto ¿Cuál es? ¿Cuál hice? Ah, sí, es esa Ok ¿Dónde? Ok Eh, semillas ¿Semillas? Bien ¿Tengo Popó? Sí Maldición de un elote Bueno Ni modo Eh Bueno, más semillas Muy bien ¿Hay más popó? ¿O no? No Bueno Ah, ya tengo este Qué bien Tengo más semillas Este Ok Vaya Hay demasiadas Arrondas acá arriba Me va a ayudar Cuando vengan los perros Voy a tener mucha comida Maldición de un perro Vamos a ver donde hay más caja, 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 caja. Y acá hay otra, ya hay luna llena, hay que ir por ese maldito insecto, que no sirve para nada. Ah no, sirve para hacer la receta de la flauta, cierto. Ah no, sirve para hacer la caja, 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 caja. No sirve para hacer el refrigerador, esos engranajes. Tengo que ir por ellos y tengo que entonces pegarme con esas cosas. Pero no tengo armadura, así que iré a emprender mi viaje. Aunque podría encontrar aquí, pero no, es mucha pérdida de tiempo. Así que mejor voy a ir acá abajo. Aquí, es que no recuerdo si había aquí. Apenas que me meta a... Espérate, ¿dónde está Blomber? Aquí. 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 quiero meterme al agujero de gusano que está aquí al agujero de gusano ese bueno no sé si me de tiempo mientras sale bloomer bueno bloomer acá está y para ver a dónde lleva este lleva aquí 3 4 bueno al menos sabemos a dónde llega ya está esto aquí nos vámonos con nuestro insecto mírannos mía ya está ya está ya está ya está Acá, acá debemos de bajar Ese hoyo, agujero azul Está acá ¿Qué me sale mejor? Caminar Es la misma distancia Caminar este agujerito para salir por acá No Creo que me voy a ir Voy a dejar a Blomber acá en la base Y ya voy a ir a ver si acá había engranajes porque no recuerdo ¿Dónde estás? ¿La flor? Acá Es que quería hacerme una armadura, no sé por qué no me la hago ya Esta, nos falta refinar Cuerda Dos ¿Sí, no? Acá estás ¿Qué me falta para el casco? Este Me falta también tener una cuerda ¿Qué más me puedo hacer aquí? No, acá Acá nada Aquí puedo hacer un muro de piedra Aquí esta, que no nos sirve para nada Y esto, ok Vamos a ir acá Todo derecho, hacia abajo ¿Verdad? ¿Dónde está? Sí, hasta acá Ok No hay un camino Acá Bueno, ahí se acabó Pero Por qué no han salido perros Si es el día 10 Si salen al día 8 O ya salieron No No han salido Qué raro Oh, mierda No, no lo puedo guardar Oh, que rayos Por acá Aquí, como siempre Se están pegando Todos ¡Miren esto! Pa' mí A ver, tú Guarda esto Acá no hay otra ¡Hay otra! Sí Jeje Ya tenemos con qué pegarnos En vez de la lanza No No hay Maldición Puedo guardar Esta caca Entonces ¿Qué? Igual Igual Y si voy a las tumbas Este Puedo tener suerte Ah, acá está el azul Voy a aprovechar Y usar este agujero Y ir a las tumbas A ver si está Si hay para Conseguir este Unos engranajes A ver Otro juego Acá estás Aquí No, espera Espera, espera Espera El martillo Dice uno, ¿no? Eh, creo que no ¿Puedo hacer uno? Ah, sí Espera No tengo Eh, no Ok Tú guarda esto El martillo Acá estás Dale Ah, muy bien, ¿verdad? A ver, ¿dónde guardo esto? O sea, ¿por qué traigo el salitre? Bueno, vamos a guardarlo como quiera Dale Ya podemos hacer un casquito Que, bueno, no podemos hacer aquí ahorita Pero Ya podemos hacerlo ahorita que lleguemos a la base Vamos a ver, tenemos que encontrar esos engranajes Ok Eh, la de esta ¿Qué es eso? Cables Mierda Un fantasma Mierda Ah, ¿qué les dije? ¿Qué les dije? A la mierda con sus comentarios que Tienen un drop muy bajo en las tumbas Siempre salen de esas cosas Digo, los engranajes Vámonos Quedamos triunfado Bueno, está llena No nos vamos a pata No hay pedo A ver, ¿para dónde? Para abajo, todo derecho Igual tenemos luz en la llena Así que nos vale todo Voy a tirar esto una vez Mi martillo, martillo Acá estás Este, vámonos Este, vámonos Tenemos dos amigos fantasmas Para pasarla bien en la luna llena Ay, lo que realmente quiero es ese maldito pico de la morsa Para poder Correr rápido Hemos llegado Voy a dejar esto en el piso ¿Qué va a hacer? Ah, este ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Hola? Ah, acá estás Ok Este Icebox Venga Muy bien Ya, ya Hemos triunfado No hace falta más Nada Ok, vamos a ver Bueno, sí hace falta, ¿verdad? Pero Pero ya lo importante que quería Ya lo tengo Aquí no tengo más popó Ah, sí Acá Semillas Semillas Hemos triunfado Ok, ahora Que ya que tengo esto Ya hemos ganado el juego A ver Jaula, jaula, jaula Jaula Ah, está de ser Este lado de la primia Jaula, ¿dónde estás? Estructuras Dos papiros ¿Dónde estás? Papiros Pantano Hacia abajo Ok, sí, es cierto Papiros Y más Bueno Voy a quemar O sea, a quemar Unos árboles Pero estos son muy Separados Esos nomás son dos Ahorita ya va a quedar Lo de la comida Oh, basura Guárdate Oye, no ¿Qué te pasa? Oye ¿Qué haces? Aléjate Jaula Me vale Tengo mucha vida A ver ¿Cuántos ocupo? Son No, creo que no va a aparecer Ahorita Cuatro Creo que son ocho Los que ocupo La torre No, no, no Ay, Jesús No, no, no No, no Ah, ya puedo matar al co-elefante también No, ya puedo matar al co-elefante Excelente, a ver, ahora falta supervivencia Tres telarañas, me faltan No, ya puedo matar al co-elefante Así puedo guardar esto que trae Chester Ahí estás bien Ahora esto, ya tengo más refinada Muy bien ¿Qué más traes? Esto Esto Oro Bueno, creo que hasta aquí lo voy a dejar Ya en el siguiente episodio Ay, no, 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 no Ah, ya, ya que se guarda ahorita Este, ay, me estoy muriendo de hambre Y yo como si nada Ya hasta el siguiente episodio Le seguimos Seguimos con Todos nuestros planes de supervivencia que tenemos Solo que amanezca Y nos vamos Y nos vamos